DC sigue haciendo todo lo posible por generar expectativa en cuanto a su nuevo universo cinematográfico, la película de Superman ya está a menos de un año de estrenarse, hay una división en el público, por un lado está la gente que sigue quejándose de que se dejó tirado el proyecto de Snyder, a pesar de que las últimas cintas relacionadas a este no generaron nada de dinero, no sé si porque ya no se iba a seguir con este universo o porque realmente la calidad no era la mejor, entonces por un lado tenemos a esa gente que se queja de James Gunn y que vaticina que esto será un fracaso y por otro lado están los que no les gustaba del todo la versión de Snyder y que esperan que James Gunn esté más apegado a los cómics, ahora pues Superman es un personaje que ya va a cumplir 100 años de creación, si no es que ya los cumplió y pues el hecho de que tenga tanta historia, pues te da una idea de que viene de tiempos mucho más cursis y muchos más inocentes, este tipo de situaciones ponía a Superman en lugares poco serios a comparar a lo que se esperaría de un Superman más actual, sin embargo por ahí de los noventas en 1995 y en el Adventure Comics número 210, se presentó por primera vez a Krypto el cual es un perro que también viene de Krypton y que al igual que Superman comparte alguna de sus características como tener super fuerza, visión láser, visión de rayos X, vuelo y super velocidad, este pequeño animal fue creado por Otto Binder y Kurt Swan y James Gunn presentó una imagen donde Superman y Krypto están suponemos que volando o tal vez sentados en la luna y mirando hacia hacia la tierra, vamos a ver qué tanto protagonismo tiene el famoso super perro dentro de las aventuras del último hijo de Krypton, que para ser el último hijo de Krypton está acompañado por sus primas, casi casi sus tíos, perros, caballos y muchos personajes más, Krypto ya protagonizó una película en DC Liga de Super Mascotas que se estrenó en 2022, pero en live action nunca lo hemos visto, esta cinta de Superman llegará a cines en el 11 de julio de 2025 y pues esta noticia va muy de la mano de que James Gunn quiere hacer una versión más apegada al cómic donde Superman más allá de ser una de estas versiones oscuras o lo que intentó hacer James Gunn de que básicamente es un dios en la tierra que se cuestiona su papel en cómo debe de mostrarle al mundo lo que tiene que ser y si tiene que tomar este papel de una especie de mesías y llevar al mundo a una nueva tierra prometida, pues James Gunn parece que nos traerá la visión de un Superman enamorado de la humanidad que llegó a este planeta natal, a este planeta adoptivo después de haber perdido todo y que ha visto tanto lo bueno como lo malo de los seres humanos y aún así sigue creyendo en que en el fondo todos tenemos una bondad que va a permitir que la humanidad acabe desarrollándose en su máxima expresión y él solo quiere ser un guardián para que esto se lleve a cabo más que ser el caudillo que obliga a que la humanidad se porte bien ser más una especie de guardián, de protector, entonces pues más que de un lado de fuerza y demás pues del lado de la empatía y del ejemplo esperemos que le vaya bien a esta cinta, James Gunn se ha caracterizado por echarse un clavado a lo que son los cómics y rescatar a personajes que se encuentran ahí olvidados y hacerlos sumamente carismáticos empezando por personajes de los guardianes de la galaxia y siguiéndonos con el escuadrón suicida y pues esperemos que esta visión que tenga del universo de DC para llevarlo al cine pues llegue a buen puerto ¡Gracias por ver el video!